Muy buenos días, hoy es domingo 30 de septiembre del año 2018. Damos las gracias a nuestro Padre amado por permitirnos ver la luz de un hermoso día. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 48. En aquel tiempo Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensas. El que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida, que ir a las dos a la reina, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en la vida, tenemos que ser arrojado con los dos al fuego del infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este hermoso domingo, primero damos gracias a Dios por regalarnos un hermoso día, un día lleno de bendiciones, que podemos ver a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Gracias, Señor Jesús, por esa gran bendición que tú nos permites ver, la luz de un hermoso día. Jesús, hoy en su palabra, en su mensaje de vida, nos dice que debemos evaluar nuestras vidas y ver cuáles cosas no permiten que descubra a Jesús, cuáles cosas me están haciendo pecar, me están llevando a la tentación de no seguir verdaderamente a Jesús. Si el vicio, si el celular, si la novela, si el alcohol, si la juca, si las drogas, cuáles cosas, si la calumnia, tenemos que dejar esas cosas atrás, esas cosas que no nos ayudan a crecer, esas cosas que no nos permiten descubrir a Jesús presente en nuestra familia. Ahí está Jesús. Díjese Jesús que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí estaré yo. Vamos pues a evaluar nuestras vidas, a reflexionar y dejar lo negativo atrás para que Jesús sea siempre nuestra luz, nuestro guía y nos permita entrar en su reino con un corazón humilde, con un corazón sencillo, solidario, servicial. Vamos pues a poner en práctica esos dones y esos talentos que Jesús nos ha regalado para que trabajemos juntos por los más necesitados, a favor de nuestras comunidades. Vamos a poner en este domingo 30 de septiembre todos nuestros proyectos en mano de Jesús, nuestros estudios, nuestro trabajo, esa empresa que es nuestra familia a la cual Jesús debe de iluminar para nosotros sacar hombres y mujeres responsables, para nosotros seguir educando a nuestros hijos en valores, para que también mucha esta sociedad. Vamos a poner cada quien nuestro granito de arena para vivir en un mundo más justo y más fraterno donde reine la paz y el amor de nuestro Padre amado. Yo le deseo en este hermoso día un feliz y bendecido día que ese Jesús, que es la verdad, el camino y la vida permaneca en cada uno de sus hogares en este hermoso domingo que nos llene de su paz, de su amor, de su bendición que podamos compartir, que podamos dialogar que Jesús sea siempre quien transforme y guíe nuestros pasos. Yo le deseo un positivo día, bendiciones, ánimo, todo puesto en mano de Jesús y todo saldrá bien. Feliz día, gracias por compartir estos videos, gracias por seguirnos, gracias por sus palabras, gracias por su fortaleza. Este proyecto de evangelización también es su proyecto. Gracias por seguirnos y gracias por estar ahí cada día escuchando este mensaje de vida, este rayito de luz y esperanza para la humanidad. Feliz día, positivo día, muy optimista, bendiciones, feliz día.